El 3 de junio, largamos con el plan Calor. Vamos a recibir las garrafas, seguramente el sábado. Creo que van a ser dos entregas a mitad de semana, que nos van a cambiar los envases. Y así que bueno, ya largamos, porque ya el invierno ya, como que ya está instalado. Muchísima gente se ha inscripto, 50% más que el año pasado, 3.000 personas, bueno, contanos ese proceso y qué análisis también hacen en relación a esos números. Bueno, en realidad el número no me sorprendió, porque sabíamos que íbamos a tener muchos inscriptos. Y el análisis es no solamente de personas en estado de vulnerabilidad, sino también de zonas que no van los servicios, que no está el servicio de gas. Y como se incrementó tanto la garrafa, aprovecharon y se inscribieron. Igual vamos a recordar que en la elección que tuvimos que hacer, porque no podemos abarcar en números, primero las familias monoparentales con hijos a cargo, las personas de tercera edad, adultos mayores, y tercero, digo tercero no porque sea el orden así, personas con discapacidad. Y después vemos la cantidad y sumamos el resto de las personas. Entendemos que la situación es complicadísima, complicadísima, pero el plan calor es un paliativo para afrontar el invierno. Bien, ya está el cronograma de cómo va a ser la distribución. ¿Querés contarnos cómo se organizaron? El cronograma es el mismo que se utilizó el año pasado, y entiendo que el anterior también. Bien, decidí dejarlo porque son cosas que funcionan y que hay que darle continuidad. Entonces, para las personas que ya han vivido otros plan calor, es los mismos recorridos. Y para los que son nuevos, vamos a tener distribuido, ya sea a través de ustedes de prensa, a través de las redes sociales, va a estar todo. Y va a estar la primera y segunda semana, porque después se va repitiendo eso como un ciclo permanente. Tenemos que entender que hay que respetar los horarios, porque después de cada entrega de garrafas, se entrega la leña. Entonces, es un trabajo muy arduo. No es que tenemos un plantel de camionetas y camiones, no. No sería el caso. Entonces, con los recursos que tenemos, tenemos que llegar a todas las familias. Bien. Vamos a cada uno de los dos grupos, GAS Enpasado y Leña. Dentro del GAS Enpasado, ¿cómo fue la organización? ¿Quién lo provee en este cambio también de gestión y, obviamente, de incremento del costo de lo que es el valor de la garrafa? Bueno, sumo leña y garrafa porque lo provee la provincia de Río Negro. Todo viene de provincia. Lo que es leña, nosotros estamos acopiando leña desde enero, porque lo que nos entrega provincia no es suficiente para la cantidad de demanda que tenemos. Lo que es garrafa, todavía no sé el número de garrafas, así que depende de la cantidad de garrafas que tengamos. El padrón se dividirá en dos o, pues, no sé, ojalá que sea todas las garrafas. Entonces, todas las semanas las personas tendrán su garrafa. ¿Se entendió? O es cada 15 días o son semanalmente, para llegar a mayor cantidad de personas. ¡Gracias!